Amanece un nuevo día en Sneaky Sasquatch Land. Está lloviendo, como podéis ver. Hace un día un poco feo. Se nos va a ensuciar el traje tan bonito que llevamos. De capitán. De capitán del ferry. En el último vídeo os preguntamos qué hacemos en el siguiente. Y bueno, digamos que la mayoría dijo que... Madera, ¿no? Madera. Que podamos comprar madera para... Llevar a la isla, ¿no? Y seguir construyendo el... El campamento. El campamento. La isla privada de Sneaky. El campamento y tal. Bueno, también tenemos que decir que si vemos setas, pues las vamos a pillar, obviamente, ¿vale? Pero que lo que vamos a hacer es irnos a la isla a decirle al capitán pues que mañana que vamos a pillar el ferry. Nosotros, ¿no? Es una de las cosas que necesitamos para después transportar la madera, ¿no? Al campamento. Al campamento. A la isla. ¡La isla secreta! Atención. ¡Uh, el ferry! ¡Wow! Mira por dónde. Estaba haciendo cosas raras, ¿eh? Sí. Luego dicen que si yo soy... Que si yo no lo llevo bien, ¿sabes? Estaba ahí haciendo cosas raras el ferry. ¡Eh, qué pasa, Ambrosio! Ven aquí. Ambrosio. ¡Hola, amigo! ¿Te gustaría ser el capitán suplente del ferry mañana? Sí. Cuando nos levantemos, vamos a por el ferry. De todos modos, vamos a ir a por la madera ya. Sí. Para tenerla lista, ¿no? Sí. Y así la podemos cargar rápidamente. Exacto. Es la una de la tarde ya, ¿eh? ¡Oh! No sé si va a dar tiempo a hacer todo esto. Vamos a ir directos. Mira, vamos al circuito, pillamos de pitufo. Vale. Y es que si no, no nos da tiempo, ¿eh? Mira qué hora es ya. ¡Wow! Estrés. ¡Oh! El tiempo en Sneaky... En Sneaky pasa rápido, ¿eh? A ver... ¡Ah, no! Esto no es. Aquí hay una moto. La pillo. No, no me voy a ir con la moto. Voy a venir aquí solo a pillar. A pillar nuestro espléndido coche. ¡De pitufo! Ya tenemos unos cuantos coches, ¿eh? De pitufo. Tendremos que darles un restaiging algunos, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿De pitufo? No, de pitufo mola. Bueno, si ve... ¡Oh! Esa seta creo que no la habíamos pillado nunca. ¿En serio? ¿Esta? Es rara, sí. Es como morada. No la había visto. Esta seta creo que no la habíamos pillado nunca, ¿eh? Espérate, a ver, espérate. Atención. Ah, pues sí. Sí que la habíamos pillado. Creía que era nueva. No me sonaba. A mí tampoco. Habíamos dicho en el último capítulo, nos dimos cuenta que realmente lo más lucrativo que hay en Sneaky ahora mismo es pillar setas. Es lo que más pastuquidad, ¿eh? No he visto ni una seta. Bueno, hemos llegado. A ver si no han cerrado. Ostras, chaval, que es súper tarde, ¿eh? Eh, dos. Hay dos. Llévate las dos, llévate las dos. No puedo, Mari. Ah, no te cabe. No puedo. Lo compro. Este lo compro, ¿vale? Y ahora vamos a ver si podemos comprar el otro, pero no. A ver. No puedes meter tanta madera en la camioneta. Tendrás que hacer dos viajes. Voy a echar un vistazo rápido a ver si hay alguna setilla. Mira, ¿ves? Aquí hay una de esas azules. Ya la hemos pillado. Vaya. Hay que mirar. Pero esa ya la tenemos, ¿eh? Ya, ya la teníamos, pero bueno, da igual. Hay que pillar porque dan pastuki, Mari. ¿En las autocaravanas estas hay nevera? No hay nevera. Así que no vale la pena, no vale la pena mirar. Es Sneaky siempre pensando en comer y en llevarse las cosas de la nevera, ¿eh? Bueno, pues sí. Pues mira, ahora que lo dices. Nos vamos para casa para prepararnos para el día siguiente. Nos vamos para casa, pero voy a cotillar. A ver si tienen algo en la nevera. Ya que lo has dicho, como puedo entrar tranquilamente, pues... Buah. Tumbo de naranja tiene un montón, ¿eh? Sí, y tiene la nevera abierta. Sí, está aquí un señor ahí mirando, no sé. Bueno, adiós, Enrique. Me voy. Vamos, Perrin. Venga, Perrin. Perrin, no cagues. No me hagas quedar mal, ¿eh? Perrin, ya sabes que... Va dejando por ahí... Va dejando rastro. Hemos venido a casa. A ver, un momento que vea el periódico, ¿eh? El bandido de la vitamina C ataca de nuevo. Las naranjas ya no están seguras, dice el jefe de policía. Hay gente que roba naranjas por ahí, ¿eh? No miro a nadie, Maribel. El examen de conducir tipo S, el tiempo más rápido son 2.500. Lo vamos a dejar estar, ¿eh? No me apasiona ese reto diario. Nos vamos a dormir ya porque al día siguiente tenemos que llevar la madera al ferry. Mira, una seta había aquí. Nos vamos a dormir que tenemos que ser capitanes del ferry, ¿eh? No podemos llegar tarde a nuestro propio trabajo. Vamos allá. Manece un nuevo día en Sniggy Sasquatchy. Vamos a desayunar porque estamos hambrientos, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Bueno, quiero que os fijéis que llevo la nera llena, llevo de todo. Para si nos toca ser luego capitán del ferry llevando gente, a ver si piden algo y tengo de todo lo que pidan. O sea, entonces... Comete solamente lo que tienes repetido. Efectivamente. Y he visto que hay chuches ahí. Ese es el truco, Maribel. Las cosas repetidas. Claro, si te comes... ¿Qué era lo que le gustaba a Perrin? A Perrin le gustan muchas cosas. La leche era, ¿no? La leche. Ah, vale. Pues la leche, déjala. La leche. La leche, de hecho, le vamos a dar a Perrin. Perrin, ven aquí. ¿Qué quieres? ¿Leche? ¡Plaska! ¡Pues toma! ¡Ay! Leche. ¡Bum! Dirás si le salen corazones. Claro, claro. Con la leche sube esto que no veas. De todas formas, como tengo tres, le doy dos sol. Vale. Ahora acariciamos un poquito. Acariciamos un poquito a Perrin. Ese es nuestro Perrin, vamos. Como nos vamos a la isla, ¿qué te parece si lo dejamos en casa? ¿A quién? A Perrin. Me parece bien. Me parece muy acertado. ¿Qué quiere el pato? ¿Quiere ketchup? Bueno. ¿Quiere ketchup? No sé si tendré. Sí tengo. Pues nada, se lo doy y ya está. ¡Yipi! Que me pague unas moneditas que siempre vienen bien. Nos vamos. Perrin. ¿Qué hemos pensado que te vas a quedar en casa? Ahora, tira. Tira, Perrin. ¡Uh! Setas. Bueno, un momentito porque voy a echar un ojo aquí. Rápido. A ver si hay setitas por aquí, ¿eh? Aquí hay otra. No está mal. Unas setitas antes de ir a trabajar, ¿no? Cada uno tiene sus... Hay bastantes, sí. Para ser... Cada uno tiene unos hobbies en esta vida, ¿no? Vamos aquí al lado. Si vemos más de tres setas, busco más. Si hay menos, no. Lo dejo y me voy. ¿Vale? A ver. Maribel, ¿has visto alguna? Pues te acaba de ver el guardia. El guardia, el guardia, sí. Ya lo veo. Pues setas no hay, pero ¿ves? Unos esmore y un ketchup, sí. A ver, vamos a ver. A ver, atención. A ver, atención. Maribel, tú has dicho que iban a haber tres setas. He visto una de... Mira, mira, mira. Bueno, aquí hay, pero esta ya no contaba. Esto ya es otro sitio. Ah, bueno. Pero bueno, las he visto, las pillo. No las voy a dejar, ¿sabes? Pero ya había dicho en el otro lado. En el otro lado hay una de león. Pues píllala y nos vamos para allá. Nos vamos para allá. Venga, seta de león. La pillamos. Y... Aquí hay otra, ¿eh? Dos, ¿eh, Maribel? Dos. Venga, que aún no encuentras la tercera. No, nos vamos. Nos vamos ya, que si no estamos aquí hasta Navidad, ¿eh? Con el conejo ya haremos carreras otro día, que hoy nos viene mal la cosa, ¿eh? Pero tenemos que conseguir las zapatillas del conejo, Maribel. Nos vamos para allá, pero si vemos alguna seta como esta, pues la vamos a pillar. La vamos a pillar porque esto... Pero debe ser que nos faltan muy poquitas para conseguir... Ya, pero nos faltan poquitas, pero las nuevas. Si son repetidas no nos vale para nada. Claro, por eso lo digo. Que digo que debe ser que nos faltan poquitas, porque casi siempre todas las que encontramos ya las hemos cogido alguna vez. Claro que sí, claro que sí, efectivamente. Bueno, atención, porque ahora ya tenemos que meter el coche en el ferry, ¿eh? Así que... No, pero tú pasa porque eres el capitán. No, no, no soy... Ah, sí, soy el capitán, perdón. Espérate. Te voy a decir algo a este señor, ¿no? Por la cordialidad, más que nada. Hola, usted debe ser el capitán suplente. Efectivamente, nos vamos a la isla. Ahí está, nos descargan y arreando. Llegaremos a la primera esta vez, Maribel. Pues no lo sé, porque no memorizamos dónde está, ¿eh? Es una cosa... O recorreremos todo el archipiélago. No sé, vamos a ver. Oye, hombre, por fin, digo, no está, pero sí. Ahora lo he visto asomar, ya cuando... Qué pedazo de puerto de ferry que tenemos en nuestra propia isla, ¿no? Una pasada. ¿Se habéis dado cuenta, querido? Es que... Una pasada. Atención, porque ha llegado el momento en el que vamos a poder... Buah, qué chulo. Tenemos ahí la recepción. Atención. A ver. Vamos a ver. El siguiente paso es construir el albergue de recepción y al menos una tienda grande. Y el albergue de recepción ya lo tenemos, así que vamos a trabajar en ese campín. Vamos allá. Tienda grande A. O sea, el albergue de recepción lo tenemos. Vamos a por la tienda grande, ¿no? Venga. Porque nos falta mesa de picnic, construcción, la hoguera. Eso ya lo tenemos. La hoguera, ¿qué pasa? Eso lo tenemos ya. Ah, que le puedo cambiar los colores, vale. Pues mira, vamos a hacerlo en plan... En plan... Parchis, ¿no? Uno de cada color, venga. Qué bonito, oye. Qué bonito, Maribel. Mira, 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 mira. Mira qué nivel. Vamos con la tienda grande, ¿no? El baño exterior creo que no va a ser todavía. No va a ser. Vallas también, escalera. ¿Escalera? ¿Para qué es la escalera? La voy a construir. Vale, Mil, la construimos. Creo que la escalera es para bajar a la playa, ¿puedes ver? No tengo ni idea. Vamos a verlo ahora enseguida. Ahora lo vemos. Me voy a asomar un momento, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente. Es para bajar a la playa y que puedas... Ah, darte un bañito, ¿no? Darte un baño, refrescarte, pescar incluso. Aquí está el otro pato. Qué gran día para estar en el agua. Pon unas monedas en mi pico y te traer uno de tus botes. O sea, y encima tenemos aquí al pato que nos trae las embarcaciones que nos hagan falta. O sea que... Está muy bien. No hace falta que vengamos con el ferry. Genial. Está genial. Vamos a hacer la tienda grande, que tenemos un espacio aquí. ¿Te mola esta? Sí, esa está chula. El color lo eliges tú, Mari. ¿Vale? Maribel va a elegir el color. Sí, porque además marrón. Marroncito es un poco fepe, ¿no? Aquí estamos con colores. Vamos a ponerle un color chulo, ¿no? Un color ahí vivo, ¿no? Claro. Como gris. No. Yo quiero ver esa tienda. ¡Guau! ¡Qué chula! Por favor, es bastante lujosa. Sí, está bien. Pero que además puedo dormir, ¿eh? Puedo dormir si quiero, ¿eh? ¡Qué guay! O sea, que ya podemos estar ahí, fijo, en la isla sin problema. Pues sí, porque además tenemos comida. De hecho, voy a poner aquí comida. Voy a poner aquí comida de la que llevamos, repetida. Otro zumo. Filete. Si la gente que está en la isla come, pues te deja pastuki, ¿sabes? Si usan las cosas que tú dejas aquí, te dejan pastuki. Eso es lo que yo creo. No lo sé a ciencia cierta, pero creo que sí. No lo sabemos porque no ha venido todavía nadie. Dejo el Red Bull este también. Unos esmores también vamos a dejar. Bueno, ya. Au. Se acabó. Au, cacao. Vamos a ver si... Apuesto a que los humanos pagarían incluso más monedas por noche si construyamos más instalaciones. Pues claro. Probablemente también durarán más tiempo. O sea, que si hacemos más, pues más. O sea, tenemos la A, B y C, pero que son iguales. Oye, le he dado el martillito y me lo ha pillado, ¿eh? Le he dado el martillito para hacer otra tienda y me lo ha pillado, ¿eh? Entonces teníamos más madera. Pues no lo sé, no lo sé, Maribel. Igual es que solo hace falta medio paquete, ¿no? Para hacer cada tienda. Vamos a ver si nos ha hecho la segunda tienda, ¿eh? A y C. Tenemos la tienda A y la C. La B nos falta, pero... Voy a ver si tenemos madera suficiente, ¿no, Mari? Proba a ver. Voy a probar, a ver. Tenemos una plaza libre en tienda grande A. Deberías traer a campistas nuevos para ocuparlas y podemos ganar monedas. Ya, ya, campeón. No me importa cómo los traigas aquí, trae negocios nuevos. O sea, el rollo es que les engañemos. ¿En serio? Yo creo que sí. Claro, es medio paquete. Estoy viendo que es medio paquete, Mari. Por eso hemos podido construir dos. Pues ahora con el otro medio paquete podemos hacer otra tienda y una mesa o algo así, ¿no? Vale. Te he dicho que el color lo elegías tú. Venga, vamos. Vamos, Maribel. Yo... ¿Solamente estos colores? No, no. Ah, vale, vale. Que son cuatro colores distintos para hacer... El color de la tienda. El color de la tienda. Venga. ¿Ese? ¿Te mola ese? Sí. ¿El turquesa ni te digo una cosa ni otra? Esa. Venga. Vale, pues turquesa, vale. Y luego esto será para las cosas de dentro, ¿no? Ah, esto es el cartel solo. Ah, vale, vale, vale. Es el cartel. Sí, sí, sí. Ah, vale. Pues el cartel así. Así, así. Que se vea bien. Claro, claro, claro. Luego tenemos... Y estos serán las... Las... Ah, las... Las sillas. Ah, las sillas, sí. Las sillas, pues. Las sillas tienen que ser así, rojitas. ¿Así como estaban? No. ¿Amarilla? Oh, ese amarillo le queda bien, ¿eh? ¿Y la otra? Y la otra, pues como quieras. Puede ser igual o diferente. No, igual. ¿Igual? Claro. Me mola tu diseño, Maribel. Sí, pi. No está mal. Si necesitas más madera, tienes que traerla aquí, aquí con un aurora. Ya lo sabemos, campeón. Entonces, bueno, no sé qué hora es. ¿Nos da tiempo a hacer otro viaje? Uhhh. Se está haciendo de noche ya. Está complicado, ¿eh? Yo creo que sería bueno traer algún campista. ¿Quieres que lo intentemos? Algún despistado. Vamos a ver si traemos algún... Sí, vamos a intentarlo. A ver si traemos algo. Claro, medio engañado o lo que sea. Sí. No lo sé cómo se va a hacer, ¿eh? No sé. Como soy el capitán del ferry, ¿no? ¿Y cómo? O sea, ¿haciendo como que sube alguien? Claro, claro. De momento, el de pitufo lo voy a dejar aquí. Oye, así puedo traer a alguien con el coche. Si no, no puedo. O sea, con el ferry, ¿entiendes? Ah, vale, vale. Hombre, si tengo mi coche en el ferry, no cabe nadie. Sí, sí, sí. Entonces, dejamos al de pitufo ahí. ¿Pero tú crees que vamos a engañar a alguien que suba al ferry y llevarlo aquí? Sí, 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 sí. Bueno, no sé. Ahora te lo demuestro. Vamos allá. Atención que nos vamos a preparar para pillar algún incauto, ¿eh? Te vamos a llevar un poco... En plan... Te vamos a llevar a la isla. Quieras o no. O sea, que... ¿Puedes subir al ferry, hombre? ¡Claro que puedes! ¡Sube, que te llevo! ¡Venga! Ya, pues estos tienen pinta de campistas. Un coche negro y además descapotable. Descapotable, tal. Sí, vamos, que van de vacaciones. Sí. Seguro que les viene bien pasar una noche en una tienda como... Próximo a destino, Puerto Deportivo. Espero que el capitán sea competente. Yo lo siento, pero... Es caro, pero merece la pena. Bueno. A ver si piden algo de comer. A ver. La isla fue divertida, pero mañana tengo que trabajar. ¡Uh! No, mañana no vas a trabajar, chaval. Como nunca hagas este aire de trabajo. Vamos a ver. Discúlpeme, capitán, pero es esta la ruta correcta. Sí, sí. Es un atajo. Es un atajo. Tú tranquilo. Sí. Oye, que por aquí se llega enseguida, ¿no? Sí. Sí, sí, es la ruta correcta. Tú tranquilo, no te preocupes. Te preocupes. Es solo para que veas la isla y luego ya si quieres te quedas y si no te vas. ¿Dónde estamos? ¿Es esto Puerto Deportivo? No lo parece. ¡Oh! Eso de ahí es un camping. Me encantaría acampar ahí. Oye, como es una isla bonita, me quedaré cinco días. ¡Guau! ¡Qué bien, ¿no? ¡Pastuque! ¿Es el traje que creía que no ibas a conseguir convencer a nadie? Mira, voy a salir para curiosear. Venga, a ver qué están haciendo. Voy a salir. Oye. Cotillea, cotillea. Oye, me he dado cuenta que no nos hemos puesto el... El traje de capital. Así tenemos poca credibilidad, ¿eh? O sea, hay que ponerse el traje de esto. Estamos ahí con el traje este de... Claro. A ver qué hacen. ¿Están ahí parados? ¿No hacen nada? Hola. ¿Qué tal? Bien. Nos vamos a ir a la isla a ver si podemos traer a alguien más. Y si no podemos traer a nadie más, decir que mañana vamos a trabajar otra vez. Claro, para llevar más madera y seguir construyendo más. Sí podemos, porque es que igual también encontramos cerrado el centro de... Es posible, es posible. Porque es hora ya de retirarse. Tenemos que haberlo hecho antes. Ha sido un pequeño fallo eso, ¿eh? Bueno, lamentablemente creo que se nos va a hacer tarde para lo que yo quería, ¿eh? A ver si hay suerte y... Vamos a ver. No hay espacio para mí, dice el tipo este. Me llevo el coche y así sí que habrá espacio para ti, ¿vale? Así que... Tranquilo. No te vayas. Yo mientras voy a ver si puedo pillar a estos aquí. ¿No? Ah, está cerrado, no. Está cerrado. Voy a ver si me da tiempo a llevar a este. No te vayas, Gertrudis. Yo te llevo. Vamos, Gertrudis. Gertrudis. ¿No viene? Gertrudis, puedes pasar, ¿eh? A ver, ¿se habrán ido? No me fastidies que se ha ido. A ver, señora, señora. Yo le llevo, yo le llevo. No, no le llevo, vale. Bueno, hemos intentado ayudar aquí a Gertrudis, pero... Oye, 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 que me está esperando. Me está esperando ahí el... Me está esperando, Maribel. ¿Quién? El vigilante. Está ahí. Sí, es verdad. Me está esperando, ¿no? ¿Y ahora cómo? ¡No! Me ha pillado. Me quería escabuller del vigilante, pero no ha podido ser. Bueno, espérate que nos dejan aquí tranquilos, vale. Bueno. A ver, no era una travesura. Yo quería ayudar a Gertrudis, aquí, a la canela de Gertrudis, a que pasara, pero no ha querido. Ha querido. ¿Qué quieres que te diga? Así que nos vamos a dormir aquí, Maribel. ¿A dónde? Al sitio del surfista, Maribel. Ah, vale. Hombre. Es como nuestra segunda casa. O tercera. Sí. Ya tenemos unas pocas. ¿Qué es esto? Una seta. Estoy viendo una seta ahí, ¿eh? Sí. La pilló. ¡Eh, nueva! ¡Ah, qué guay! ¡Seta nueva! Seta coliflor, nos estamos durmiendo, pero la seta coliflor la hemos pillado, ¿eh? ¿Qué onda? No, hombre, no, por favor. Oye, ¿en serio? Ya es mala suerte, ¿no? Dos veces en un día, tío. Una cosa. Como no me espabilé, me voy a quedar dormido por aquí y... Venga, va. Tú date prisa. Creo que tengo algo... Esa moto va un poco lenta. Voy a ver si tengo un Red Bull y me tomo un Red Bull, ¿eh, Mari? Porque si no... Sí, de nada. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Pues a mí me parece que has dejado uno ahí en la casa, ¿eh? En la vida. ¡Maldición! Te lo he dicho, digo, creo que has dejado uno ahí en la isla. No tenemos, no tenemos. Rápido, corre, corre, no te duermas en la moto. Espero no... ¡No! Casi me vuelvo a chocar, ¿eh? Polinesios. Habría sido ya un poco... ¿De verdad? ¿Está todo el rato por ahí dando vueltas? Habría sido ya un poco humillante la cosa, ¿eh? Venga, va. ¿Este hombre nos acuesta o qué? A ver si nos da tiempo. Este es que vive la vida. Está siempre despierto. Maribel, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué tal estás? Sí, no sé qué. Veinte pavos, plan, pim, pan. Vale, vámonos. A dormir. A dormir. Al sofá, venga. ¿No voy a la cama? Sí. ¡Madre mía! ¡Qué odisea lo de venirte a dormir! Bueno, hemos descansado bien. Venga, vale. Voy a ver aquí al self-service. ¿Qué hay aquí? Aquí te puedes servir. Tranquilamente. De pitufo lo traeremos con nosotros. Bien. Y nos vamos aquí a comer un poquito. Nos está sonando la tripa, ¿eh? Sí, por eso. Pero bastante. Sí, no, es que esto es urgente. Es urgente lo de comer un poco, ¿eh? Así que venga. A ver, ¿qué tenemos repetido por ahí? Pues pilla una hamburguesa. Tuma de naranja. Y te llenas del todo. A hamburguesa... No, pero hamburguesas... Estas no llenan del todo. Ah, ¿no? Vamos a dar un tour por la isla, ¿vale? Vamos a decirle lo de coger el ferry, ¿no? Lo principal. Vaya golpe me he dado. Sí. Efectivamente. Vamos a decirle al señor este... Que mañana vamos a trabajar otra vez con el ferry porque tenemos que acabar el camping, ¿eh? A ver. Vale. Vamos a ver. ¡Hola, amigo! ¿Te gustaría ser el capitán suplente del ferry? Por supuesto que sí, claro. Entonces, al día siguiente ya lo tenemos preparado para ir a por más madera. ¡Yupi! ¿Sí? Y intentaremos acabar el camping, ¿ok? Sí. Y vamos a llevar... No podemos llevar a más gente, claro. Lo tendremos que llevarlo mañana, cuando ya seamos capitanes. Claro, claro. Yo me imagino que ahora no me dejarán. Claro, es que ahora ya pasan de mí. Pues, ¿qué te parece si vamos a entregar las setas? ¿Las setas, tú crees? Sí, ya finalizamos y en el próximo haremos esta misión, ¿no? Vale, pero voy a entregar algo de basura que voy limpiando de vez en cuando, ¿eh? Y oye, te van dando pastuqui, ¿no? ¿Nos vamos a entregar las setas, entonces? Sí, yo creo que sí. Pues vale, pero antes de ir a entregar las setas, pues vamos a ver si vemos alguna nueva. Porque recuerda que hemos encontrado la seta coliflor, que es nueva y no la teníamos, ¿eh? A ver, vamos a... Ahora, si no vemos nada, pues nada. Observar. Yo no veo nada de momento. No veo ni una seta, ¿eh? Un momento que aquí había el periódico. Quiero ver una cosa. Los guardabascos del campamento están encantados. Todavía no se conoce el motivo de su alegría. La gente del pueblo sospecha que no hay juego sucio. Pero eso fue porque nosotros desvelamos toda la trama corrupta que había. O sea, si no la habéis visto, tenéis la lista de reproducción de Sneaky y Sasquatch desde el principio ahí arriba, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que hay mucho, hay mucho. Que hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Por ejemplo, están los casos más gordos resueltos por Sneaky, el detective. Nos vamos directamente con el mapa, ¿ok? Venga. Y al día siguiente ya nos traen el coche. Es que así llegamos enseguida y solo tenemos que cruzar para las setas. Probablemente hay alguna por aquí, pero da igual. Vamos directos. No tenemos muchas porque ya el último día entregamos casi todas las que llevábamos. Pero por lo menos vamos a entregarla. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué no está aquí mi lancha rápida? Habla con él, habla con él. Él te la trae. De verdad, ¿eh? Venga, va. Tráeme este, ¿no? Que con este no hago nada. Me tienes que traer la potente. La potente. Sí, porque tenemos que ir río arriba. Claro. No es contracorriente. Claro, claro. Aquí está. Venga, vámonos. Disfruta. Venga, vámonos. ¿Vale? Aunque parezca que le damos golpes, aguanta mucho la lancha, ¿eh? O sea, que no cunda el pánico. Ahí está la seta. O sea, la... La caseta. La caseta. De las setas. Ay, qué chistaco. Llegamos al sitio de las setas. El señor está aquí. Está mirando no sé qué. Bobet Jr. Siempre nos confunde. Tienes setas. Tengo setas. Vamos a ver. A ver cuántas pastuquines sacamos, ¿eh? Madre mía, chaval. Madre mía, la pastuquine. Se recogió un montón, ¿eh? Ostras, chaval. Es que es una pasta lo que dan de las setas. Dices, ya paso de ir a pescar. Es flipante. La seta nueva todavía no ha aparecido, ¿eh? Esta es la nueva. Ahí la coliflor. La coliflor. Esta era nueva también. Ostras, no me ha... Ah, era... Esa era la seta... Erizhock o algo así. Que era nueva. Eh... Nos hemos linchado, ¿eh? Madre mía, pues hemos pillado... Cuatro mil... Cuatro mil seiscientas monedas, ¿eh? Cuatro mil seiscientas monedas de pillar las setas que vas viendo, ¿eh? Súper bien. Súper bien, súper bien, súper bien. Podemos ir a por tres paquetes de madera. A ver ahora qué nos dice. Si nos dice algo más de la dinamita. Es verdad, tiene razón. Son muchas monedas. No la gastes todas en un solo lugar. Ya has encontrado bastantes tipos de setas diferentes. Te merecen un regalo. No me digas que me va a dar... ¡La dinamita que falta! Pues sí. Atención porque nos ha dado el cartucho de dinamita que falta. No es una vela perfumada, dice. No es mal. Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, aquí tenemos un conflicto. Llegamos a un conflicto al final del vídeo. A ver. No vamos a ir a poner esto porque no lo habíais elegido. Elegisteis lo otro que ya lo hemos hecho. Entonces, ¡Atención pregunta! Para el próximo vídeo, ¿qué preferís? ¿Acabamos el campamento? ¿O despejamos el río para poder llegar del río rápido al lago? ¿Campamento o dinamita? Exacto. ¿Campamento o dinamita? Esas son las dos opciones. Dejadlo en comentarios. Dejadnos un montonazo de likes. Suscribíos si no os habéis suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!